El Pleno del Senado eligió al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de haber obtenido en segunda ronda 78 votos a favor y con ello alcanzado las dos terceras partes de la votación, Raúl Plasencia Villanueva será, a partir del 16 de noviembre, el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También, en la sesión ordinaria, los senadores aprobaron los dictámenes de las minutas que devolvió la Cámara de Diputados y que contienen modificaciones a la Ley Federal de Derechos, a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Ingresos. Las reformas aprobadas fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su publicación, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República. Las reformas aprobadas fueron remitidas al Ejecutivo Federal para su publicación, a la Ley de Impuestos Especiales, a la Ley de Impuestos Especiales, a la Ley de Impuestos Especiales, a la Ley de Impuestos Especiales y Servicios, a la Ley de Impuestos Especiales,